Para todos y cada uno de ustedes Y ahora vamos a recorrer a bailar, díselo Cumbia, y eso Y ahora que bailar Y ahora brilli, salud, salud Eso, oye Para ti, mi calienta Y ahora brilli, valgui Y ahora brilli, valgui Y ahora, que me dé su valor Que me dé una ilusión Que me haga cambiar Lo que busco yo, soy amor Lo que busco yo, soy amor Lo que busco yo, soy amor Le asistí yo a una mujer Que en mi brazo se contó un jugador Que es amor de verdad Pero todo acabó Como el viento se fue el amor Como el viento se fue el amor Como el viento se fue el amor Cumbia, cumbia Eso Ahí, ahí Eso Lo que busco yo, soy amor 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 No, no, no No, no Fumo 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 Eso Ahí, ahí, ahí Eso, dale Eh, eh Mueve Mueve Eso, qué rico Sí Con cariño Con cariño Con cariño A trabajar A trabajar No crees que en el amor se mantiene la mujer La mujer pide La mujer quiere Y un perrito Me amo el pequeño Me voy a buscar Me voy a besar Muy temprano Por la mañana Me levanto a trabajar Si el destino entra a los hombres De trabajar sin regresar Te adoran más pareja Y la madura tiene que empezar A trabajar, a trabajar Y la madura tiene que empezar Y la madura tiene que empezar Hoy temprano por la mañana Me levanto a trabajar Si el destino entra a los hombres De trabajar sin regresar Te adoran más pareja Y la madura tiene que empezar A trabajar, a trabajar Si tú quieres regresar Si tú quieres regresar Vienes tú a trabajar A trabajar, a trabajar Si tú quieres regresar Si tú quieres regresar Vienes tú a trabajar Sigue tomando, sigue bailando. Vamos, pinta la cantina, dale, eso. Ahí, eh, 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 eso. Dale, mueve, mueve. Golsanito, mueve, 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 mueve la cantina. Cintura, 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 mami, cintura. Y eso, y eso. Bó, 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 bó. Ah, sí. Dois, a oró, y dois, a oró. Eso. Dale, mueve, mueve, mueve. Uh, eso. A chora. 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 Te amo, mi amor, lo que digo Este nuevo amor que hay dentro de mí Ya no, la pueda caer Este nuevo amor que hay dentro de mí Ya no, la pueda caer Ya no, la pueda caer Salud para Tiburón, Juancho, su amor, Lesslie La gente del parque, 21 Buena Tiburón, Juancho La velativa de San Ilarión ¡Eso! ¡Todo el santo, feliz, feliz cumpleaños! ¡Ven, amiga, goza, que viva el santo! ¡Que viva y que vea! ¡A la ganzuña cuando llegó ella! ¡Venga la bolvita para todos ustedes!